Son los dos momentos históricos... Ahí está... Ahí, ahí está. Bueno, pues este año ya es la bandera del ayuntamiento, la bandera del nodo, la que instauró Rojas Marcos, como bandera oficial de Sevilla. Está también la delegada del gobierno, ¿no?, doña Carmen Crespo. Por aquí esto también, efectivamente. Sí, la estoy, parece que la estoy viendo a la izquierda. Ahí está el jefe de protocolo del ayuntamiento también. El jefe de protocolo, si es que esto es importante. ¿A quién le da el botón? Le dará el alcalde. Se ponen serios, ¿eh? Sí. Se ponen serios porque esto es... ¿Quién darle un botón? Vamos. Están como preocupadas aquí, no sé. Ahora ya... La gente grita, la gente grita porque llega el momento, se acaba de encender ahí y lo estamos viendo. Ahí está, ahí está. Hemos visto cómo el alcalde, Juan Ignacio Soido, ha apretado el botoncito y se ilumina la portada. Ha nacido la feria de abril del año 2013. Suena el himno de Andalucía. Y están los diseñadores de la portada. La verdad es que la portada ha quedado... Ha quedado bellísima. Ha quedado muy bonita. Es una portada esbelta, clásica, pero que iluminada. La verdad es que es una puerta de lujo por la que entrar a la feria de este año y también en la que podamos desear que tengamos todos una buena feria dentro de las dificultades económicas que todo el mundo padece. Nadie es ajeno a la situación que ahora vive el país, que vive la ciudad. Pero bueno, es una semana para olvidarse en la medida de lo posible de todo y poder disfrutar los que tengan la oportunidad de acercarse a la feria y despejarse. Y hay que disfrutar de la vida que también hubo feria en el año 1940, que estaba mucho peor en el 36 o en el 39, que estaba muchísimo peor que ahora. Ahora, la banda municipal remata el himno de Andalucía. Se aplaude el himno de Andalucía. Y ahora el himno de España. Recuerden que la Feria de Abril de Sevilla es una fiesta sevillana, es una fiesta andaluza y española, pero sobre todo es una fiesta universal conocida en el mundo entero. Se acabó el protocolo, empieza la fiesta. La Plaza de España unida íntimamente, muy ligada a la Feria de Abril cuando estaba en el Prado, estaba justo al lado de la Plaza de España, ha sido portada también en otras ocasiones. Y este año la Feria de Abril tiene, como ven, una gran portada central y dos portadas pequeñitas en las torres. ¿Cómo es el ambiente que se respira ahora en el Corralito, Teresa Puch? Pues muy buen ambiente.